Gracias por ver el video. Disponen de un documento más extenso, lo cual yo creo que eso es muy probable, que la mayoría tenga algún documento en donde estén sus, resumidas sus observaciones y propuestas. Les sugerimos que este documento nos lo envíen para que se incorpore a la relatoría del foro. La recepción de documentos complementarios que se puedan entregarse en cuenta abierta a través de la dirección ya mencionada, sergio.martínez.mx, hasta las 17 horas de hoy viernes 19 de marzo. Por otro lado, quiero comentarles que ya está habilitado un espacio en la página de la NUIES en el que se puede consultar los videos de cada una de las mesas de estos foros. Así como las relatorías respectivas, cuando estén concluidas, lo cual será muy en breve, y las aportaciones que se hayan recibido por escrito. Hago de su conocimiento además que los resultados de estos foros, esto nos lo han preguntado en más de una ocasión, se integrarán en un documento que se entregará a las autoridades del CONACYT y que será publicado además en el portal electrónico de la asociación. Es decir, el portal de la asociación va a contener toda la información detallada, los videos y desde luego ya al final de cuentas el reporte integral y final. De mi parte no tengo más comentarios, así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la ronda de intervenciones. Voy a mencionarla, quizás algunos ya la consultaron en la página de la asociación, pero hasta ese momento servirá para que cada quien vaya preparándose en el turno que les toque. Está la doctora Leticia Torres Guerra, el doctor Alfredo Ortega Rubio, en ese orden los estaremos invitando. El doctor Mauricio Flores Moreno, aunque no ha ingresado a la sesión, esperamos que lo haga en algún momento. En el cuarto lugar el doctor José Cruz Pineda Castillo, en el quinto lugar el doctor Francisco López Bárcenas, la doctora Liliana Falcón Sartuche, el doctor Samuel Colunga Urbina. Me detengo ahí, continúa, pero creo que con esto ya tenemos el aviso para que los participantes vayan preparándose. Bien, pues entonces cedemos el micrófono a la doctora Leticia Torres Guerra, ella es directora general del Centro de Investigación de Materiales Avanzados. Le pido al equipo técnico, si son tan amables, de permitir la apertura del micrófono. Adelante, doctora Torres Guerra, por favor. Bienvenida. ¿Puede activar su micrófono? ¿Puede activar su micrófono? Sí. Ya lo puede realizar. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad para poder expresar la opinión ante ustedes sobre el anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Con mucho agrado y de manera general puedo afirmar que este proyecto contiene una gran cantidad de aportaciones y aspectos positivos que buscan incidir directa e indirectamente en beneficios a la sociedad. Me voy a permitir enlistar o hacer una pequeña y breve descripción de algunos de los aspectos más relevantes y acertados que considero yo sobre este anteproyecto. El artículo 65 de esta ley da lugar a la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos como una herramienta de articulación de las capacidades de los centros públicos de investigación, CPIs. Esta estrategia da certidumbre a los CPIs y potencializa sus capacidades, ya que la integración permitirá tener una mayor eficiencia en la incidencia de sus investigaciones que coadyuvarán a la generación del bienestar social a través de una mejor coordinación entre los mismos. También se propone en este anteproyecto fortalecer esta articulación del Sistema Nacional de los CPIs artículo 66 mediante el impulso a las humanidades, la generación de conocimientos mediante las ciencias de frontera que es sinónimo de ciencias básicas, las tecnologías, la innovación y desarrollos tecnológicos. Me permito también enfatizar que las ciencias de frontera o ciencias básicas son base fundamental para la innovación y desarrollo tecnológico. También este sistema va a articular o va a poder potenciar mucho más a la formación especializada de alto nivel en los CPIs, además de prospectar y proponer a las autoridades competentes acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales relacionadas con la agenda de Estado. Lo anterior coadyuvará a impulsar el desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia, así como a la consolidación de un ecosistema nacional de innovación abierta como motores de la transformación social del país. El impulso a estos objetivos de los sistemas CPIs, entre otros, contribuirá al desarrollo económico y social de nuestro país. Todo lo anterior va a permitir fortalecer significativamente la cultura de enfocar a la ciencia y tecnología al servicio de la sociedad. Como todos sabemos, ya que es del dominio público, un país que invierte en ciencia y tecnología obtiene como resultados una mejoría en el bienestar social, mejores salarios y seguridad médica, además de bajos índices de resentimiento social y niveles de delincuencia. Considero que gracias a estos y otros objetivos establecidos en este anteproyecto, será posible consolidar el ecosistema nacional para el desarrollo de tecnologías basado en la generación del conocimiento como pilar de la transformación de nuestro país. En México, los investigadores científicos desarrollan ciencia con estándares que son competitivos a nivel internacional. Sin embargo, es fundamental que se hagan esfuerzos para la consolidación de las sinergias que permiten trabajar de manera interdisciplinaria e interinstitucional en torno a las problemáticas nacionales prioritarias. Por otro lado, de acuerdo al artículo 6, el Estado garantiza la libertad de investigación para toda persona para realizar actividades de investigación y la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior. Y esto seguirá permitiendo que la labor de los científicos y tecnólogos sigan gozando tanto de la libertad de cátedra como de investigación, ya que estas libertades generan un ambiente propicio para el desempeño óptimo de las y los investigadores científicos que contribuyan a los avances de la ciencia, beneficio social y desarrollo nacional integral y óptimo. Otro acierto que yo observé es en relación a la autonomía técnica de gestión y de presupuestos de los EPIs. Se encuentra garantizada en el acuerdo del artículo 73, lo cual me parece muy adecuado para poder contribuir a la solución integral de las prioridades nacionales. También es muy positivo que se cuente con una agenda de Estado y señalo los artículos 8 y 13, lo cual permitirá establecer temas de interés públicos, o de atención indispensable, lo cual también a su vez coadyuvará a incidir y atender estos asuntos nacionales prioritarios que he mencionado. Todo esto sin menoscabo de la libertad de investigación. Considero también como un gran acierto o algo muy positivo incluir la figura de las asambleas del personal científico y tecnológico, artículo 87 y 88, ya que coadyuva a la inclusión de las valiosas aportaciones del personal científico y tecnológico, lo que permitirá tener planes de trabajo más fortalecidos para los EPIs. Del artículo 77, se reconoce como un gran avance de parte de la Secretaría de Hacienda Pública, ya que otorgará a los EPIs las facilidades administrativas necesarias para asegurar el acceso y la importación de maquinaria, equipos, materiales, insumos y bienes necesarios para el desarrollo de sus actividades sustantivas. Cabe resaltar que esto ha sido un cuello de botella desde hace muchos años que atrasó significativamente los avances científicos y que ahora, gracias a esta iniciativa, se logrará resolver favorablemente para el bien de la ciencia, la innovación tecnológica y de la sociedad en general. Aquí termino. Gracias. Muy amable, doctora. Agradecemos la participación de la doctora Leticia Torres Guerra. Y a continuación, cedemos el micrófono al doctor Alfredo Ortega Rubio, director general del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Muchas gracias, doctora Aguirre. Gracias por la invitación al doctor Jaime Valls, al doctor también Sergio Martínez, quien ha contestado todos mis correos. Es un gusto estar aquí realmente. Bueno, a mi edad ya es un gusto estar donde sea, con esta pandemia además, ¿no? Entonces, pero sí, realmente, y me refiero a la edad por lo que les voy a comentar, básicamente, ¿no? El proyecto, como está planteado, coordina y orienta todas las capacidades científicas, humanísticas y tecnológicas de México, propone incrementar recursos e infraestructura con la intencionalidad de que los beneficios de los desarrollos científicos, tecnológicos y humanísticos redunden en resultados tangibles. E involucra también la descentralización a los estados y crea un sistema nacional de centros públicos que a ese nivel aterriza todo lo que comenté anteriormente. Visto así, que es como yo lo veo este anteproyecto, es una iniciativa que, si bien es perfectible, resume en esencia lo que es la trayectoria de 45 años del Centro Público de Investigación que dirijo y la mía propia como científico. En primer lugar, soy orgullosamente egresado del Instituto Politécnico Nacional. Nuestro lema de nuestra alma mater es la técnica al servicio de la patria. Asimismo, ingresé como estudiante de doctorado al INECOL, uno de los centros públicos de investigación, en 1977, saquen cuentas, me tocó vivir la evolución de los CPIs. Ellos se iniciaron como asociaciones civiles que requerían financiarse. Básicamente fueron un pequeño grupo de investigadores, cada uno que salió de las universidades de aquel entonces por todas las huelgas que paraban la investigación. En 1980, CONACY nos comienza a apoyar. ¿Por qué? Porque el director del Instituto de Ecología, el fundador, pasa a ser director de Desarrollo Científico, director adjunto del CONACY y nos comienzan a apoyar con proyectos. Pero estos proyectos tenían que ser pertinentes. En 1982, los CPIs pasamos a ser sectorizados en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Nuestras autoridades sectoriales llegaban cada año a ver, te di 20 millones, ¿qué hiciste? No me digas que 10 papers. Dime en qué tus resultados redundan en beneficio a la sociedad. Porque con esos 20 millones yo puedo pagar a 2 mil personas para que piquen piedra y hagan la transpeninsular. No había transpeninsular en ese entonces. Posteriormente pasamos a ser los CPIs sectorizados en la SEP. Simplemente no cuajamos, ¿no? No somos instituciones que nuestra razón de ser sea la formación de recursos humanos. Esa es la razón de ser de las universidades. La nuestra es hacer investigación, pero investigación de todos los tipos. Lo que ahora se llama de frontera, lo que se llama de ciencia básica, lo que se llama ciencia aplicada. La investigación que nosotros realizamos en los centros públicos de investigación es orientada. Es orientada y pertinente a la resolución de los problemas de nuestra sociedad. Somos centros públicos. Nos financia la sociedad y así lo entendemos y en ese sentido somos congruentes. En ese sentido, no es inédito para los CPIs que nos enfoquemos en ciencia orientada. Y qué bueno que ello redunda y se busque el beneficio de la sociedad. Otra vez, somos centros públicos. Y hay toda una serie de ejemplos en los cuales la investigación básica, pero orientada, redunda en beneficios a la sociedad. Los tenemos en nuestro centro público de investigación. Celebro, asimismo, se plantee un sistema nacional de centros. Si hay algo descentralizado en nuestro país, son los centros públicos de investigación de CONACYT. Estamos en todos los estados. Nada más una breve anécdota. En 1981 fui nombrado evaluador de proyectos CONACYT. Se hacía personalmente. Nos reunimos en una sede allá en CONACYT, que está por el Pedregal, y estaba una serie de notables, básicamente de la universidad. Y en medio, no voy a decir quién, porque además ya falleció, se levantó y dijo, miren, ¿qué pasaría si hubiera un terremoto en este momento? Se acaba la ciencia en México, ¿no? Ahora, ahora, pues hay terremotos, pero están descentralizados los centros públicos. 30 segundos, doctor. Sí, finalmente nuestros centros han trabajado. Esto de las prioridades nacionales ha sido siempre. Los proyectos sectoriales, los proyectos FOMIC, los proyectos de grupo, las redes temáticas, todos atienden prioridades nacionales. En nuestro centro público de investigación estamos organizados en los programas de acuacultura, pesquerías, agricultura, zonas áridas, conservación ambiental, y un doctorado en uso, manejo y conservación de recursos naturales. Nada más para acabar, soy nivel 3 del ESNI, he sido ratificado por cuatro ocasiones consecutivas en esa categoría. Tengo un proyecto actual de ciencia básica, he dirigido a 10 proyectos sectoriales, y soy coordinador de la red temática CONACYT nacional de áreas naturales protegidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ortega. Qué privilegio estar en La Paz, disfrutando de ese lugar maravilloso. Acá tiene su casa, acá lo esperamos. Qué amable, gracias. Le voy a tomar la palabra. Agradezco, desde luego, su intervención, doctor. Ahora, a continuación, escucharemos la intervención del doctor Mauricio Flores Moreno. Eres investigador responsable del Laboratorio de Microscopía Óptica del Centro de Investigaciones en Óptica. Adelante, doctor. Sí, gracias, buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Gracias a la Núñez en función de su presidente Jaime Valls, a Luciano Conchero, al mismo CONACYT. En esta intervención voy a dar una visión un poquito diferente desde un grupo, un conglomerado de investigadores que hemos hecho a lo largo de este tiempo acerca del anteproyecto de ley. que es un conjunto de investigadores de diferentes áreas y diferentes instituciones, universidades y tecnológicos, que es Prociencia MX. Entonces, en ese entendido, lo que sí queremos dejar muy en claro es la política del sistema científico en México, dentro de esta también 4T. es muy positivo que una científica esté dirigiendo el CONACYT, eso le da equidad de género al sistema, es muy positivo el reconocimiento a las ciencias sociales y a las humanidades, es muy positivo el compromiso de eliminar la corrupción, pero sin embargo ha habido algunas ambigüedades en este entendido y entonces es positivo o negativo. es positivo buscar la soberanía científica con sustancia epistemológica, pero esto obviamente también requiere precisar muy bien las terminologías, porque el diálogo transversal de saberes en la ciencia per se se ha dado, pero algunas cosas se tienen que cuidar. Pero sin embargo ha habido ataques a la biotecnología, se ha dejado fuera algunos SNI de privadas, algunos colegas que aportan al sistema de ciencia y tecnología, y la ley va mucho en la centralización de la toma de decisiones. Otros aspectos negativos que han sucedido, la cuestión de los fideicomisos, las reducciones presupuestales, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a comentar más al respecto. También desde Prociencia hemos hecho nuestra chamba, por ahí tenía unas gráficas, pero no sé si hayan llegado, e hicimos un consenso o una encuesta entre muchos de nuestros colegas y precisamente lo que arrojó esta encuesta es que la mayoría está de acuerdo con crear una ley específica de centros públicos de investigación que atienda sus necesidades de manera específica, no que estemos englobados dentro de una ley general, como es este anteproyecto de ley. Los riesgos que vemos en este anteproyecto de ley es primero, se pretende definir un sistema de centros públicos y funcionamiento particular de CPIs en una ley general. Esto conlleva desajustes y riesgos. La libertad de investigación y la formulación de convenios de colaboración relacionados con los centros celebrados por el Consejo Nacional con dependencias federales o con las autoridades responsables de atender la política local en materia y demás funciones están supeditadas a la agenda del Estado y esto es una violación autonómica. ¿Por qué? Porque va a haber necesariamente un interés político. Entonces, cuidado con esa famosa agenda del Estado. No se plantea que los CPIs tengan autonomía de decisión sobre el tipo de investigación que desarrollan, ya que el artículo 73 especifica que estos centros quedarían alineados con la política de Estado. Otro riesgo. El término ciencia básica está ausente de la propuesta. Hay diferencias entre ciencia básica y ciencia de frontera y eso tiene que quedar muy, 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 muy claro en esta ley específica. El anteproyecto conserva la falta de certeza legal y jurídica sobre el estatus laboral de las funciones de los investigadores adscritos a CPIs. En el artículo 78 tenemos una definición, pero sin embargo, en el artículo 79 se dictan otros criterios para ver si podemos participar en proyectos o no y el vulnero el artículo 80 que es la autonomía de gestión y presupuesto. Se replica el modelo vertical de CPIs, todo el poder concentrado en una persona sin órganos colegiados que acoten y sirvan de contrapeso. Se fomentan virreinatos o atribuciones metadirectivas. Tan solo en muchos alineamientos de operación son más de dos vueltas al abecedario que tienen los directores generales. Se habla de una nueva escuela mexicana, no sabemos qué es la nueva escuela mexicana y tampoco se aborda la inserción laboral de los nuevos egresados y de los nuevos doctores. Tiene aspectos positivos, ya se ha nombrado alguno, quizás sea la cuestión más interesante del artículo 77 de asegurar el acceso a la maquinaria y materiales. Pero en la propuesta de Prociencia nosotros nos enfocamos y con esto termino básicamente en cuatro ejes. Asegurar la libertad de investigación para todos los investigadores de CPIs, garantizar la autonomía presupuestal y de gestión, establecer el estatuto académico de los investigadores de los CPIs y dotarlos de una ley específica de acuerdo a sus necesidades e instrumentos de creación y marco jurídico. Los instrumentos de creación y marco jurídico de los centros son muy disímiles entre sí. Entonces, por eso se requiere una ley particular y en general, finalmente, en una propuesta que se presentó recientemente junto con la red NACESID, hacemos énfasis en tres artículos donde precisamente se dé un verdadero diálogo transversal de pares y de saberes. 20 segundos, doctor. Sí, ya terminó y que tengamos personalidad jurídica y patrimonio propio. Es muy importante contar con estas capacidades desde CPIs y evitar la concentración de poder en una sola persona. Muchas gracias. muy amable, doctor Flores. Muchas gracias por su intervención. Bien, ahora es el turno del doctor José Cruz Pineda Castillo. Él es el director general del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Adelante, doctor Cruz Pineda, por favor. Sí, Pineda Castillo, muchas gracias. Sí, mi nombre es José Cruz, mi apellido Pineda Castillo, pero muy amable, muchas gracias. También yo agradezco mucho la invitación del CONACYD, del ANUIS, y también agradezco la participación de los colegas que han hablado, muy en particular de los colegas que han enfatizado por supuesto el interés que tiene actualmente el Estado mexicano por llevar a cabo la integración científica para poder realizar los proyectos que se requieren en bien de la sociedad de México. A mí me parece fundamental que este proyecto de ley yo quisiera hacer también un poquito de historia muy rápidamente, pero quiero decir para empezar que en el año 2015 la ONU se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y contiene 17 objetivos que han de lograrse para el 2030, entre otros que eran 17, citaré solamente el fin de la pobreza, educación de calidad, fin del hambre, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente. Quiero decir que el desarrollo sostenible es importante, pero lo más importante es una sociedad sostenible que promueva la felicidad, el progreso y la paz. Las virtudes que sustenta una sociedad floreciente y duradera son la integridad, la responsabilidad y rendir cuentas. La comunidad científica y tecnológica y de innovación no son una excepción a esa regla. Yo creo que al contrario, debe ser un ejemplo por su importante potencial de contribución al desarrollo de una sociedad sostenible, mostrando así el interés y la importancia de los resultados y recíprocaramente el interés de nuestras instancias superiores, puesto que son las que sostienen y no sostienen para llevar a cabo esta actividad. la ciencia y la tecnología bajo un primer sistema nacional, por llamarlo así, inició muy bien con científicos muy comprometidos y capaces como el doctor Ismael Herrera Revilla, a quien, por cierto, mando un caluroso saludo donde se encuentre un colega y un buen amigo. Todavía en esa época había remanente de la influencia de destacados científicos como Arturo Rosenblut y Manuel Sandoval Vallarta. A mí me tocó también todavía sentir esa influencia y ver cómo iniciaba este sistema de ciencia y tecnología en México con destacados profesionales, pero sobre todo muy interesados en el desarrollo científico y tecnológico para el bien de nuestro país. No había, sin embargo, empezó a haber un declive y en verdad esto no es un secreto para nadie. ¿Por qué vino ese declivo? Porque faltaba el integrante catalizador e impulsor. Faltaba el interés del Estado mexicano por las contribuciones reales y científicas hacia la sociedad. Esto produjo ese invierno científico y tecnológico de que requerimos ahora retomar una pendiente montante que es fundamental. no había una agenda de Estado que implicara la colaboración y el compromiso de los CPIs que se fueron creando sin un plan estratégico por la falta de plan estratégico de Estado real, un plan estratégico real que sirviera a la sociedad. Vemos un importante cambio ahora como lo requieren las imperiosas necesidades del país y la contribución de la ciencia y tecnología a México. Un proyecto de ley que muestra interés genuino del Estado mexicano por la contribución de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de una sociedad sostenible como dije hace un rato. Es más importante una sociedad sostenible que un desarrollo sostenible. Vemos un importante cambio ahora. Un proyecto de ley que muestra interés genuino del Estado mexicano decía yo por la ciencia y la tecnología para el desarrollo de una sociedad sostenible con rigor disciplina y orden y viene una pregunta ¿hay alguna misión más importante que esa para el Estado y para la comunidad científica? Si no estamos dispuestos a contribuir al desarrollo científico de una sociedad sostenible mexicana y que ya no estamos aislados y que toda esa va a contribuir a la del mundo mi pregunta ¿cuál es la misión entonces del sistema científico en México? Vemos el interés y la confianza en la participación de los EPIs en la realización de la agenda de Estado sin menoscabo de la libertad de investigación y cátedra como lo ha dicho muy bien la doctora Leti como lo dijo el doctor Alfredo hay muchos puntos que destacan eso y que muestran que no hay concentración de poderes que muestran que se garantizan por supuesto la libertad de autonomía el estatus garantizan por supuesto el bienestar de los investigadores hay un interés genuino por el Estado para que esto sea así no podría muy bien no podría haber de otra forma si no se considerasa considerase que estos centros pueden contribuir a la agenda de Estado no habría otra manera si no hubiera ese interés me parece que es un proyecto de ley más que normativo una guía para que la comunidad científica y tecnológica comprendamos mejor nuestro importante papel en el desarrollo de una sociedad sostenible y que demos más objetivos resultados para el país es lo que quiero decir gracias muchas gracias doctor José Cruz Pineda Castillo agradecemos su intervención bien es el turno del doctor Francisco López Bárcenas eres profesor investigador del colegio de San Luis Potosí adelante doctor por favor muchísimas gracias muchas gracias por el tiempo por la invitación y yo quisiera referirme a cuatro puntos específicos del anteproyecto de iniciativa de ley que estamos comentando uno de ellos es el lo que se refiere a lo que en la ley se llama equidad epistémica el segundo referido al esfuerzo editorial que se propone del sistema nacional de centros públicos de investigación el tercero a su presupuesto y el cuarto a las relaciones laborales dice el artículo 10 que un objetivo de la política de estado es fomentar en la sociedad una cultura científica tecnológica y de innovación basada en el rigor epistemológico de diálogo de saberes la producción horizontal del conocimiento la pluralidad la pluralidad y equidad epistémica y el trabajo colaborativo considero que es correcto pero a mí la idea de equidad epistémicas me parece bastante ambigua porque la pluralidad epistémica desde mi punto de vista deriva de la pluralidad cultural que establece nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo segundo y que lo funda en la existencia de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas en ese sentido a mí me parece que en lugar de pluralidad en lugar de equidad epistémicas deberíamos hablar específicamente de la pluralidad epistémica con con la epistemología científica evidentemente y con la que aportan estos pueblos sustento mi argumento en una una un criterio de la suprema corte de justicia de la nación que establece que ese principio constitucional de pluralidad cultural modifica la división tradicional de que la sociedad es un conglomerado sin distinciones de raza origen o pertenencia étnica para reconocer un modelo de organización social que permite la convivencia armoniosa de grupos y comunidades étnicas culturales religiosas lingüísticamente diferentes no sólo valorando positivamente esta diversidad sino protegiéndola y fomentándola dice la suprema corte de justicia entonces bueno ese es mi argumento con relación al esfuerzo editorial dice el artículo sesenta y ocho del anteproyecto que el sistema nacional de centros públicos coordinará un esfuerzo editorial conjunto que facilite la divulgación difusión y apropiación social del conocimiento generado en centros públicos me parece correcto pero creo que para que esto suceda se deberían fijar criterios nuevos para la evaluación de las publicaciones hasta ahora se da mucha validez a los trabajos publicados en el extranjero y en revistas indexadas en demérito de las publicaciones nacionales o sin indexar tenemos el problema de que en el primer tipo de revistas son bastante especializadas y circulan poco fuera de los del círculo de investigadores mientras la segunda son menos especializadas pero circulan más entre el público en general ambas tienen su propio objetivo pero en las evaluaciones se valoran más las primeras sobre las segundas y eso lo que genera es que los investigadores pues inviertamos mucho tiempo mucho trabajo en cumplir esos requisitos de esas revistas valdría la pena ponderar la utilidad de cada una y generar criterios de evaluación propios que incentiven que los trabajos a publicar tengan un impacto positivo en la vida de la sociedad mexicana que es uno de los objetivos de este anteproyecto de ley con relación al presupuesto de los centros públicos de investigación diría dice el artículo ochenta y nueve que para la determinación y en su caso ampliación del presupuesto de los centros públicos se tomará en consideración las evaluaciones anuales de su programa institucional y los resultados de su gestión administrativa y financiera así como los demás elementos que se establezcan en la normativa aplicable y yo creo que uno de esos elementos debe ser la progresividad de los derechos humanos nuestra constitución y este anteproyecto de ley consideran la ciencia como un derecho humano así que habría que establecer que el presupuesto no podría ser inferior al del año fiscal anterior y si así fuera es muy probable que estuvieran violando los derechos humanos de los investigadores treinta segundos doctor muchas gracias con relación a las relaciones laborales es un tema que no está presente en el anteproyecto pero que resulta vital para el buen funcionamiento de los centros considero que la ley que se apruebe debe expresar que las relaciones laborales entre los CPI y los trabajadores se deben regir por lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 constitucional dejarlas en la amigüedad o enviarlas al apartado B de dicho artículo generaría incertidumbre y debilitaría la actividad de los investigadores que no se olvide es considerada constitucionalmente un derecho humano muchas gracias al contrario doctor Francisco López Bárcenas nosotros agradecemos ampliamente su participación bien a continuación es el turno de la doctora Liliana Falcón Certuche profesora investigadora de el colegio de la frontera norte doctora bienvenida adelante por favor hola hola si adelante tengo acá un asunto escuchamos bien perdón listo yo fui invitada por el con la CIT porque soy parte del progreso de violencias estructurales que opera desde justo el colegio de la frontera norte entonces desde aquí celebramos que en este anteproyecto de ley general en materia de humanidades ciencias tecnologías e innovación se subsanen la falta de uniformidad y de congruencia en la normativa de los centros públicos en aras de lograr una operación más fluida al establecer las bases de los sistema nacional de centros públicos de investigación de esta manera se regula el gobierno y administración de los centros públicos y además se prevé su armonización normativa además se incorporan órganos de participación y consulta del personal de los centros públicos sin embargo considero fundamental se contempla en dos aspectos en el reglamento de los centros públicos la obligatoriedad de la transparencia interna y la homologación de los protocolos contra el acoso y la violencia de género no sólo de manera vertical sino de manera horizontal menciono la importancia de la obligatoriedad de la transparencia interna porque los centros públicos tienen la obligatoriedad del artículo 78 de la presente propuesta pero no señala que existan consecuencias en caso de no cumplir con estos preceptos la academia mexicana en general está conformada por una élite tal y como nos lo reflejan las estadísticas referentes a los graduados y graduadas de posgrados en el país esta élite está acostumbrada a reproducirse a sí misma y a protegerse a sí misma sin la sana y democrática práctica de rendir cuentas sobre su trabajo o la falta del mismo y sin ejercer la transparencia a la que están obligados por ley hay centros públicos en flagrante desacato con las normativas correspondientes ya que su página de transparencia no funciona y la información que debería estar a disposición y alcance de todos las y las ciudadanos es negada o sometida a trámites tan burocráticos que disuaden la búsqueda de un dato que debería estar a la vista es necesario que la falta de transparencia y rendición de cuentas en los centros públicos de investigación tenga consecuencias más allá de las aplicables por los órganos internos de auditoría y control pues precisamente por ser internos pueden ser parte de la omisión de datos y por tanto de la comisión de un delito la falta de transparencia y rendición de cuentas debe ser práctica obligatoria en los centros públicos de investigación para garantizar no sólo el buen uso y la eficacia de los recursos públicos además proveerá la transparencia necesaria respecto al desempeño de las y los investigadores y dictará consecuencias acorde a las faltas si la intención desde este anteproyecto es garantizar la unidad funcional la conexión orgánica la fluidez operativa la transparencia de gestión es urgente que desanudemos los intrincados nudos al interior de los centros públicos que permiten a investigadores e investigadoras que no cumplen con los mínimos académicos o que infringen reglamentos o que enfrentan denuncias de acoso sexual y laboral en ocasiones reiteradas sostenerse en su puesto para seguir reproduciendo estas y otras violencias por tanto el llamado es a contemplar dentro de este anteproyecto la ley de la ley de en este anteproyecto de ley la obligatoriedad de la transparencia en cuanto a recursos financieros y humanos y las consecuencias puntuales en caso de no cumplirse ahora bien si el interés es homologar el reglamento para que exista uniformidad y congruencia en la normativa de los centros públicos es necesario urgente y fundamental homologar protocolos para evitar el acoso laboral y sexual al interior de los centros públicos de investigación así como desterrar las prácticas discriminatorias el racismo el clasismo la homofobia la transfobia la lesbofobia la misoginia no corresponden a la libertad de expresión y no deben tener cabida en la academia que hoy la tiene es necesario erradicarla y para ello debe contemplarse en este anteproyecto de ley la homologación de los protocolos la academia no está exenta de las prácticas deleznables cuyas denuncias han sacudido para bien aunque de manera sumamente dolorosa para las personas sometidas a estas violencias los cimientos de las escuelas y universidades a lo largo y ancho del país para combatir estas violencias estructurales es necesario establecer protocolos y homologarlos así como las sanciones que insisto deben ser externas a los centros públicos de investigación porque actualmente sin un protocolo homologado y sin sanciones externas las aulas los laboratorios las oficinas y los cubículos están ocupadas por agresores impunes que se escudan en su nivel de SNI y sus relaciones institucionales por tanto es urgente incluir un protocolo homologado que combate estas violencias estructurales e incluya las sanciones correspondientes desde el PRONACES violencias estructurales estudiamos las violencias de género las violencias de racismo y otras tantas y sabemos que es necesario cambiar la estructura para cambiar el contexto muchas gracias muchas gracias doctora Falcón Certucha bien a continuación solicitamos la intervención del doctor Samuel Colunga Urbina él es director general de Corporación Mexicana de Investigación en Materiales SADCB adelante doctor Colunga por favor muchísimas gracias gracias a Lanubias por esta invitación y por supuesto buenos días a todos los colegas y a todos los que nos ven voy a hacer una reflexión breve de la ley y lo que me ha llamado la atención con la reforma constitucional de los artículos tercero treinta y uno setenta y tres del quince de mayo de dos mil diecinueve se sentaron las bases para un viraje en la orientación de la política educativa especialmente si la comparamos con la que tuvimos en las dos últimas administraciones para nuestro sector la aportación fundamental se encuentra en el reconocimiento de la ciencia tecnología innovación o CTI de carácter humanístico eminentemente como un derecho social pues todo ciudadano tiene derecho a recibir sus beneficios a la vez el compromiso del estado por articular y apoyar lo necesario para que el sector cumpla con sus fines del presente anteproyecto iniciativa de la ley general de humanidad de ciencias tecnologías innovación vale la pena destacar aspectos relevantes como parte de la reflexión mencionaré sólo unos cuantos que he considerado importante destacar en primer lugar la iniciativa es una propuesta de gobernanza para los CPIs es decir contiene una propuesta de objetivos colectivos con una visión de amplia participación de los CPIs a través de cuerpos colegiados se incorporan diversos órganos que si bien es cierto buena parte de ellos ya existen y operan lo relevante es su integración a la ley con ello los centros se convierten en instituciones democráticas y participativas figuras como la asamblea del personal científico y tecnológico constituye en un factor innovador y determinante para la mejor participación de las comunidades en la vida institucional de los centros una demanda persistente de los CPIs se refiere al reconocimiento de que por sus actividades tiempos insumos y entregables los centros difieren sustancialmente de cualquier otra institución de la administración pública federal en ese orden la intención permanente de las globalizadoras de encuadrar a los CPIs como si sus procesos de trabajo fueran semejantes a los de una dependencia típica resulta un contrasentido hacia la flexibilidad necesaria para la investigación científica tecnológica y de innovación la iniciativa contempla que autoridades como la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conozcan y reconozcan la singularidad de los centros y con ello la pertenencia de adecuar en lo posible esquemas normativos rígidos que impiden o ralentizan el ambiente necesario para la actividad científica tecnológica y de innovación otro tema relevante tiene que ver con las condiciones salariales y prestaciones laborales problemática que en las últimas administraciones ha sido múltiples veces expuesto a las autoridades correspondientes sin llegar a una solución óptima o adecuada a las necesidades que exige un centro de investigación competitivo competitivo es muy importante la iniciativa de ley tiene entre sus objetivos promover el mejoramiento continuo en ese rubro incluso tomando como referencia los estándares más altos a nivel nacional lo que significará un gran avance para corregir añejas problemáticas en el tema laboral la iniciativa también plantea la creación de un reglamento general del sistema nacional de centros públicos de investigación esta normativa es la oportunidad que tiene el gobierno federal para sentar las bases de una verdadera coordinación y cooperación interinstitucional asignatura que pasadas administraciones dejaron siempre pendiente con sólo los elementos señalados podemos valorar que la presente administración ha mostrado sensibilidad sobre problemáticas que en los últimos años habían sido objeto de múltiple debate y reclamo pero que a satisfacción nunca fueron atendidos que la iniciativa de ley haya hecho eco de algunas de las demandas más apremiantes de nuestro sector manifiesta su sensibilidad para revisar corregir o fortalecer esta ley evidentemente para el estado mexicano los centros públicos de investigación como brazo ejecutor de la política en CTI representan un sector proletario y que seguramente cada vez será más y más el centro de atención de la agenda nacional y esto debe ser así porque múltiples prioridades nacionales requieren ser atendidas a través de la pertinencia de la CTI y ahí es donde se espera la participación de los centros públicos de investigación esto no es nuevo dentro de los objetivos fundacionales de los CPI se incluye precisamente ser parte de la solución de los problemas nacionales y prioritarios a partir de la aplicación rigurosa de la ciencia idealmente obtener resultados objetivos y medidas y mesurables en ese orden tanto la modificación consistente como el anteproyecto iniciativa ley se dirigen hacia la apropiación social de la CTI a diferencia de otras instituciones académicas los centros están llamados a enfocar sus esfuerzos de investigación y desarrollo hacia objetivos definidos dentro de los parámetros objetivos y realizables en ese sentido la eficacia de la política de la CTI requiere contar con una verdadera convergencia normativa administrativa y de gestión con ello es importante considerar que no obstante la diversidad en la naturaleza y características de los CPIs la convergencia en el sustantivo debe enfocarse en una política de investigación científica y tecnológica coordinada y dirigida con el compromiso de los centros es enfocarse en la investigación y desarrollo hacia las problemáticas nacionales con énfasis en la obtención de resultados mesurables y evaluables como lo comentó la doctora Elena gracias un momento compromiso de la academia con los retos reales nos debemos al Estado a la Nación que finalmente democráticamente eligió un gobierno y nuestra rendición de cuentas por los recursos que nos otorga el contribuyente debe ser parte de nuestras prioridades los tiempos han cambiado deben cambiar si el Estado tiene una deuda pendiente con los CPIs a nosotros nos corresponde tratar de solventar lo que los CPIs podamos tener con la sociedad mexicana que hoy por hoy nos requiere requiere que rindamos cuentas por los recursos que se nos otorgan muchas gracias gracias doctor Colón Gordina muchas gracias por su intervención a continuación tenemos el turno de la doctora Violeta Glips es correcto doctora Glips López ella es investigadora del centro de investigaciones biológicas del noroeste SIDNO adelante por favor sí buenos días permítame un tantito buenos días a todos y a todas soy maestra en ciencias técnica titular C en el centro de investigaciones biológicas del noroeste agradezco a este foro regional oportunidad para participar en la elaboración del anteproyecto de la iniciativa de la ley general de humanidad de ciencias tecnología e innovación en medio de una pandemia como la del COVID-19 es cuando más se requiere del esfuerzo conjunto y sistemático del estado en el que el sector científico es clave en primer lugar se necesita de las de las ciencias naturales y el desarrollo tecnológico para frenar curar y atender las consecuencias del virus y en segundo lugar de las ciencias sociales para contener los costos socioeconómicos de la pandemia y planear la reconstrucción económica y social posterior a la crisis sanitaria en México el sistema de centros públicos de investigación dependientes del CONACY somos la segunda fuerza después de la Universidad Nacional Autónoma de México en la generación de conocimientos y desarrollo tecnológico así como la formación de recursos humanos incluyente y de excelencia internacional el sistema de centros públicos de investigación del CONACY está conformado por 26 centros de los cuales 10 centros se dedican a la generación de conocimientos y formación de los recursos humanos de alta especialidad en materia de ciencias exactas y naturales 8 desarrollan investigación sobre problemas sociales de México y formación de profesionales especializados en ciencias sociales y humanidades para el sector público y un último grupo de 8 centros se dedican al desarrollo tecnológico en apoyo del fortalecimiento de la planta productiva nacional vale la pena destacar que la política de la ciencia tecnológica e innovación en México inició con el surgimiento del consejo nacional de ciencia y tecnología hace 50 años en comparación con otros países líderes en la materia es un tiempo relativamente corto sin embargo actualmente no se ha podido concretar una política de largo alcance en la materia con una armoniosa relación entre la generación de conocimiento requerimientos sociales e independencia presupuestal en ese sentido el anteproyecto de la iniciativa de ley general de humanidad de ciencias tecnología e innovación debe de contribuir con el desarrollo de las políticas públicas que regirán el futuro de la generación de conocimientos la ley general deberá contemplar la libertad de cátedra que permite que permita el cumplimiento de los objetivos en el marco del desarrollo nacional y que estos no queden sujetos a condiciones externas de la misma forma el anteproyecto debe promover los mecanismos de apoyo financiamiento acceso a la innovación tecnológica desarrollo y retención del capital humano como estrategias para incorporar a México a la cuarta revolución industrial y sostenibilidad en la producción alimenticia y de salud nacional además el anteproyecto debe contemplar el desarrollo estatal y regional respetando las actividades sustantivas libertad de acción y capacidad de gestión que garantice la economía financiera y técnica de los centros públicos de investigación presentes a lo largo del territorio nacional en ese sentido es importante incorporar al sistema de centros públicos de investigación al artículo tercero constitucional fracción séptima donde se confiere a las universidades e instituciones de educación superior autonomía facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas por realizar actividades relacionadas con la educación investigación y difusión dejando claro el respeto a la libertad de cátedra investigación y difusión cultural es importante destacar que en la misma fracción también prevé las relaciones laborales del personal académico y administrativo integrándolos en el apartado A del artículo 123 constitucional en términos y con las modalidades establecidas en la ley federal del trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial de manera que concuerden con la autonomía libertad de cátedra e investigación y los fines a los que esa fracción se refiere en ese sentido es importante que el anteproyecto establezca también un marco jurídico que permita generar las condiciones laborales de los trabajadores del personal académico y administrativo así como la basificación de todo el personal adscrito a los centros públicos de investigación es fundamental que el personal no sea considerado como servidores públicos ordinarios y que se origine una categoría especial como servidores públicos académicos ya que nuestras funciones como se mencionó anteriormente están principalmente relacionadas con la investigación con la docencia vinculación y actividades de innovación las cuales se rigen actualmente por los estatutos del personal científico y tecnológico de cada uno de los centros públicos de investigación y por tal motivo sus condiciones deberán ser equiparables a las que tienen los trabajadores de las universidades autónomas muchísimas gracias gracias a tiempo muchas gracias por la atención a tiempo desde luego bien a continuación el doctor Héctor Eduardo Flores Reyes investigador de la universidad autónoma de San Luis Potosí bienvenido doctor Flores Reyes se encuentra el doctor Héctor Eduardo Flores Reyes estaba conectado hace un momento bien bueno si no se encuentra si bien entonces regresamos con él si es necesario y damos el uso de la voz al doctor Víctor Arturo Maldonado Ruelas él es profesor investigador de la universidad politécnica de Aguascalientes doctor Víctor Arturo Maldonado Ruelas tiene usted hasta cinco minutos para su intervención bienvenido muchísimas gracias buenos buenos días a todos bueno ya casi buenas tardes en mi horario muchas gracias por por la invitación y sobre todo por la participación por parte aquí de la universidad de la universidad politécnica de Aguascalientes en centros de en centros públicos de investigación he tenido la fortuna de ser de haber participado en el instituto potosí de investigación científica y tecnológica en San Luis en San Luis Potosí con referente tipo de proyectos y haciendo enfatizar lo que me llamaba el doctor Alfredo en una de las intervenciones y todos los antecesores que han hecho excelentes intervenciones una de las cuestiones es la parte de la pertinencia de los proyectos a la sociedad que es una de las cuestiones que se están solicitando en este tipo de cambio referente fui contratado como técnico académico en aquel entonces del 2009 al 2013 cuando contaba apenas con la maestría en ingeniería eléctrica en dos tipos de proyectos que justamente se puede mencionar hacia dónde iba la pertinencia de esos proyectos dado que esos tipos de proyectos que se realizaron pues a pesar de ser en la parte científica y tecnológica pues no prosperaron más hacia lo que pudo haber sido un gran impacto o incluso una protección justamente para los proyectos que se están realizando por tanto una de las cuestiones para revisar justamente bueno actualmente pude hacer revisar de los proyectos de COVID-19 del estado de este de Veracruz y en la parte de ahora este tipo de proyectos están enfocados justamente a la multidisciplinaria a ser muy multidisciplinarios en diferentes áreas justamente para poder tener esta diversidad en los proyectos que nosotros tenemos es aquí donde realmente aparte de cuidar todas las atenciones que han mencionado yo creo que es también importante asegurar justamente la parte de la formación de recursos humanos para alumnos de instituciones de nivel superior como dicen las universidades que nosotros trabajamos a diferencia de los centros públicos de investigación de poder hacer la divulgación y la difusión para que se pueda trabajar en conjunto realizar convenios de trabajo y garantizar justamente que entre instituciones no solamente entre la parte del estado sino también entre instituciones y centros públicos se pueda lograr aquí en el estado justamente se manejan los famosos cuatro ejes donde también la parte gubernamental de las necesidades del estado que se va necesitando pues son los proyectos que se tienen realizando sin embargo las investigaciones en cada una de las áreas de nosotros sean las necesidades actuales del estado y lo digo abiertamente por este año que justamente con la pandemia parece que va muy enfocado a las necesidades nacionales que es la parte de la salud pero pues uno como investigador pertenezca o no a un centro público de investigación que tiene que ir desarrollando las investigaciones crecer las líneas de investigación y sobre todo generar los convenios de colaboración no solamente con centros públicos sino con otros tipos de instituciones pero al mismo tiempo también en conjunto con las necesidades no solamente estatales nacionales sino también las de centros privados o las necesidades que se tengan en el estado para el crecimiento propiamente para buscar aquellos fondos de por sí limitados no solamente en la parte de los centros públicos sino también por ejemplo nosotros que somos estatales pues no hablemos de lo limitado que están los fondos estatales por tanto pues también una de las cuestiones que se debe cuidar justamente es la parte de la igualdad de las oportunidades para el crecimiento de los nuevos investigadores cuidando justamente estas acciones que ya mencionaba una última intervención si no me equivoco la doctora Liliana Falcón que son importantes también para el crecimiento igualitario para todos los estudiantes que se tienen de promover y incentivar justamente a los alumnos de licenciatura para que compren o crezcan estos centros públicos de investigación que nosotros tengamos en el estado y a nivel nacional bueno de mi parte sería todo muchísimas gracias muchas gracias doctor Maldonado muy amable por su intervención bien pues regresamos con el doctor Héctor Eduardo Flores Reyes no sé si ahora esté ya en posibilidades de participar lo tenemos en la sala bien bueno pues esta es la lista de intervenciones que estaban registradas y creo que tenemos algo de tiempo así que preguntaría si alguno de los presentes desea agregar algún comentario que levante levante la mano para poderlo identificar y desde luego este solicitando brevedad y si no tienen inconveniente abrimos el micrófono hasta por tres minutos alguien quiere intervenir Samuel Colunga está levantando la mano bien el doctor Samuel Colunga por favor por favor adelante tiene hasta tres minutos muchísimas gracias nada más quisiera enfatizar un poquito el tema de la libertad de investigación porque a mí siempre me ha llevado muchísimo la atención la libertad de investigación y la libertad de investigación y bueno les pregunto a mis colegas ¿no? miren históricamente y lo digo desde el año 2000 que en aquel año interactué con el doctor Alfonso Serrano Pérez Globas decía mira Samuel tenemos tantos grupos de investigación como investigadores y probablemente más así me decía entonces no podemos investigar en lo que a mí se me antoje para mí eso es fundamental es como una relación cliente-provedor voy a hacer una comparación poco académica pero nos aclara mucho pues yo hago lo que el cliente me está pidiendo porque me va a pagar ¿quién es nuestro cliente? los ciudadanos los ciudadanos nos piden por determinados mecanismos que requieren no podemos hacer lo que queramos la ciencia básica y de fronteras es punto y aparte pero fundamentalmente nosotros como centros públicos de investigación enfocados en nuestro caso y muchos otros a tecnología y desarrollo tecnológico y innovación tenemos que hacer lo que nos pide el cliente que es el ciudadano originariamente o si tenemos alguna venta de proyectos y servicios pues el cliente ¿no? para mí eso es muy muy claro por eso en mi intervención hice énfasis en que los ciudadanos a través de las instancias democráticas elegidas libremente en nuestro sistema democrático nos está pidiendo y por eso estoy de acuerdo que existan temas torales soluciona los grandes problemas nacionales tenemos que hacerlo no podemos ir en contra de eso creo que es fundamental esa es mi concepción ya tengo algunos años de experiencia no tantos como Alfredo pero Alfredo pero pero si he visto ya pasar ¿no? seis sexenios prácticamente en este tema de la ciencia tecnología innovación muchas gracias todo mi comentario muy bien estaba enseguida el doctor Mauricio Flores y anoto a la doctora Leticia Torres hola este bueno es muy interesante a a este último punto que se menciona sobre hacer ciencia aplicada a resolver específicamente los problemas nacionales o no y ese es precisamente el el asunto como lo comenta como el doctor Colunga no todos los centros tienen el mismo instrumento jurídico de creación ni tampoco tienen todas las capacidades y este material humano y tecnológico para atenderlas y esa es precisamente las diferencias que hay y yo por eso quiero tomar ese ejemplo por lo que es muy riesgoso tener un sistema nacional de centros en una ley general si tiene que haber un sistema nacional de centros y si tiene que haber instrumentos jurídicos muy específicos inclusive para su organización interna pero no dentro de una ley general porque si queda dentro de una ley general como lo lo propone el anteproyecto de ley este nos vamos a perder en puras ambigüedades y otra vez en puras cuestiones que no tienen que ver con la creación fundamental de cada uno de los EPIs y de ahí que no se pueda lograr como lo comenta mucho la titular de CONACYT la doctora Álvarez Builá una real articulación desde ahí partimos ya de un problema fundamental entonces es muy importante que todos nos sentáramos todos los que pertenecemos a centros y realmente discutamos una ley particular una ley particular donde se aborden problemas de personal porque inclusive hasta la definición de los de personal de los investigadores cambia de centro a centro y no está bien bien definido este hasta que hasta dónde llegan las atribuciones de las direcciones generales hasta dónde puede participar la comunidad hasta dónde puede haber puede haber organismos colegiados dentro del CPI para coadyuvar a que precisamente se alcancen los objetivos que se plantean entonces eso es lo que yo quiero hacer énfasis muy importante la comunidad de los CPIs no nada más son las direcciones generales no nada más es la opinión de los directores es una diversidad de opinión de todos los investigadores que formamos los centros y no se nos toma siempre en cuenta entonces por eso es importante que lo discutamos es lo único que quería hacer la este acotación y enfocarme en ese punto gracias y muchas gracias doctor doctora Leticia Torres Guerra por favor muchas gracias miren este no quiero reiterar lo que ya se ha dicho anteriormente pero quiero lo tengo que hacer porque se ha comentado en repetidas ocasiones que por favor alguien mencionó varios ejes de la parte de la libertad y la de investigación y la autonomía está muy bien explicado en los diferentes artículos que yo mencioné cuando hice mi intervención en particular en el artículo 6 en el artículo 73 está claramente no este es un anteproyecto de ley general en eso estoy de acuerdo y se podrán hacer todas las leyes particulares o todas las cosas particulares pero yo creo que es muy benéfico que sumemos y multipliquemos las capacidades tan grandes y los talentos tan enormes que se encuentran en todos los centros en los centros de investigación yo creo que aquí no se está discutiendo o sea las capacidades de la investigación ni se está quitando esa libertad en absoluto al contrario como sumamos eso en favor de la sociedad eso yo lo aplaudo y creo que va a ser muy benéfico volteemos a ver los países que estaban similares en condiciones similares que México hace 50 años como Corea ellos cambiaron por una agenda de estado y todos se enfocaron con una desde la primaria y fortalecieron todo su sistema y se enfocaron en las cosas prioritarias para el país y míralos ahora entonces esto es lo que yo creo que es algo similar que se está haciendo y seguramente o sea yo soy de sumar en cuanto a la parte de que se tome en cuenta a la gente yo creo bueno al menos por CIMAP yo puedo hablar tenemos colegios tenemos asambleas ahora se va a constituir de manera oficial la asamblea de los científicos y tecnólogos que van a tener oportunidad oficialmente pero siempre se tienen en todos los centros se tienen cuerpos académicos que opinan y que además proponen y se supone que o sea aportan muchísimas cosas muy valiosas ahora va a ser oficial yo no le veo nada de malo en que esté en una ley general todo esto para que de ahí luego parta todo lo que se quiera hacer particular de cada centro al contrario o sea con esto de la pandemia por ejemplo nos encontramos con un problema muy fuerte todo mundo y fue sorprendente como pudimos en ese momento unirnos de una otra manera bueno pues ahora bien se va a hacer la articulación completa oficial y eso nos va a venir muy bien para poder ser competitivos internacionalmente de verdad hace muchos años fui adjunta en desarrollo científico por dos años y lo primero que me pregunté yo sola dije si alguien en el extranjero o donde sea voltean a ver a México y dicen quiero saber dónde están los grupos más fuertes en tal o cual tema pues yo no alcanzaba yo a visualizarlo no tenía manera de hacer porque regularmente trabajamos de manera individual y nadie está quitando esa libertad de investigación lo que sí es que nuestra capacidad como científicos sabemos ciertas áreas y podemos coayuvar y sumar esas capacidades para resolver un problema prioritario nacional yo misma en ese entonces implementé fue estuve nada más dos años dos grandes proyectos nacionales de problemas nacionales en general y dieron unos frutos muy interesantes me da mucho gusto que ahora haya esta iniciativa y seguramente podremos ver resultados muy positivos en el futuro y además también no solo sumárselos los centros públicos sumarse con los demás actores científicos como son las universidades autónomas las privadas la industria todos o sea el país es México no es nada más unos centros ni nada más un sector yo creo que yo veo muchas cosas positivas tal vez se puedan afinar ciertas cosas pero yo me quedo con esto de que pensemos en que sumemos esas capacidades porque finalmente el gobierno federal es el que paga todas las investigaciones y ya tenemos muchas cosas muy bien instaladas y pues bueno por aquí lo dejo este muy bien para que puedan opinar los demás colegas gracias gracias muchas gracias doctora Torres el turno del doctor José Cruz Pineda Castillo por favor muchas gracias si yo creo que lo que tenemos en común científica y tecnológicamente todos los centros de investigación es que la ciencia y la tecnología es para resolver problemas no es para otra cuestión si queremos hacer en verdad ciencia y tecnología tenemos que ser capacitados en resolver problemas y en eso todos tenemos el mismo compromiso y la misma misión por tal motivo si lo que queremos es resolver problemas y estamos capacitados para hacerlo debemos regirnos por la misma ley yo no veo otra es lógico es correcto que nos regamos por la misma ley si lo que vamos a hacer es resolver problemas lo que creo que vamos a poder resolver estas ideas que posiblemente pensamos en que hay que tener una ley para cada quien etcétera yo creo que es porque no hemos todavía pensado en cómo vamos a definir nuestro programa institucional nuestro programa estratégico yo creo que en el momento en que cada centro pueda tener su programa estratégico bien definido correctamente elaborado y bien diferenciado porque yo creo que lo importante del sistema nacional de centros de investigación es la diferenciación justamente no lo que tenemos todos en común lo que tenemos en común es resolver problemas lo demás las especializaciones eso nos diferencia y eso es muy bueno y ahí es donde viene el enriquecimiento en esa diferenciación en las diferentes especialidades ahí cuando veamos cada quien nuestro plan estratégico veremos lo simple que será alinearlo a lo que es importante para todos y que es la agenda de estado que es la que está resolviendo y resolverá los problemas nacionales en los que todo científico no puede ser indiferente no podemos ser indiferentes a los programas y a las necesidades nacionales que se enlazan con las necesidades del mundo yo diría que el científico y tecnólogo que sea indiferente a eso entonces está poniendo en objeción el sentido de la ciencia y la tecnología para el bienestar y para el derecho que tiene todo ser humano entonces si nuestro común es resolver problemas tenemos que estar regidos por un común para que estos problemas se resuelvan adecuadamente con integridad dando por supuesto una rendición de cuentas correcta con objetividad y eso es lo que es importante y a mí por eso me parece excelente que ahora no hay indiferencia del estado para que podamos contribuir porque si no seguimos en declive si al estado que es el que está financiando la ciencia y la tecnología no le interesan los resultados porque no haya una ley adecuada para rendir cuentas para la integridad para la transparencia para evitar los problemas que mencionaba la maestra Violeta problemas que están ahí desafortunadamente sin atender si no hay una ley que tenga por el centro el interés del estado en estos problemas nacionales si no está en común cada quien tendrá su propia ley entonces bueno cuando cada quien tiene su propia ley viene el desorden entonces todos lo que tenemos que hacer es para que todo se lleve a cabo bien necesitamos decencia y orden y eso no lo puede dar una ley común gracias muchas gracias voy a hacer un recuento de las participaciones que faltan quiero verificar si la maestra Violeta Glips levantó su mano me pareció ver que si fue ¿me puede confirmar? lo único que quería hacer voy a hacer un recuento confirmar la lista ¿de acuerdo? ¿quiere participar? bien después recibí la solicitud de el doctor Samuel Colunga quien intervendría una vez más ¿esto es correcto? bien este sí correcto gracias bien creo que son todos ¿verdad? y desde luego llamaríamos al alguien que estaba en el turno inicial al doctor Héctor Eduardo Flores el cerraría la intervención espero que ya esté disponible bien bueno entonces estos son los los turnos que tengo registrados ya para cerrar la sesión entonces sería el turno de la maestra Violeta Glips López por favor del CIDNOS muchas gracias es importante además enfatizar que además de respetar la personalidad jurídica de todos los centros públicos de investigación lo que la iniciativa debe de promover es la colaboración interdisciplinaria es muy importante no únicamente poder hacer la colaboración entre las ciencias que mencioné sino que trabajemos en conjunto ver la forma en que podemos trabajar en conjunto creo que ese es un punto muy importante y que desafortunadamente no se está tocando la colaboración interdisciplinaria y de las diferentes ciencias que que tenemos en nuestros centros públicos de investigación muchas gracias era todo gracias este maestro bien ahora como decíamos el doctor Colunga por favor si es tan amable hasta por tres minutos ah ya es que no puedes quitar el el silencio gracias muchas gracias por permitirme por segunda o tercera ocasión bueno nada más en el sentido que decía tanto Mauricio Flores como Violeta Clips inter y trans trans me refiero entre los centros de hecho el CONACYT está promoviendo precisamente la articulación entre los centros nos hemos reunido ya varias ocasiones con temas muy concretos de colaboración entre los centros eso es muy importante y la ley empuja hacia allá es perfecto sin ser abogado creo que una ley general tiene mucho más peso que algo ya más específico y se presta a menores Mauricio se presta a menos complejidad en su tratamiento jurídico entonces yo celebro que el título quinto de esta iniciativa o propuesta de ley o iniciativa para propuesta o anteproyecto de ley no sé cómo se le llama exactamente incluya un capítulo completo para los centros públicos de investigación y con respecto a la participación del personal es muy claro habla de la asamblea de científicos de científicos innovadores y académicos la asamblea hay una clara participación en la ley nada más aclarando eso porque quedó la impresión así que no lo había si la hay entonces hay participación empuja dentro del centro entre los centros empuja eso y es una ley general pues yo creo que es de mucho empuje de mucho apoyo me parece muy bien que es una ley general y creo que tenemos que lograr materializar como decía nuestra compañera la doctora Leticia Torres como otros países alrededor de grandes problemas todos empujan en la misma dirección de sentido así vectorialmente para poder encontrar soluciones competitividad y pues la soberanía tecnológica hasta donde sea posible gracias muy bien muchas gracias doctor bien creo que ya no está presente en la en la sala el doctor doctor Eduardo Flores Reyes entonces con esta intervención digamos estaríamos concluyendo los los registros que tenía anotados en su momento perdón ¿quién? ah perdón doctora Falcón perdón no la no la no la tenía registrada una disculpa adelante por favor la doctora Liliana Falcón gracias sí me sumé al final solo para hacer el comentario desde los pronaces sobre todo el de violencias estructurales que es en donde estoy ahorita estamos acompañando treinta y un pronay que lo que hacen es trabajar para desmontar estas violencias estructurales y el comentario es respecto a la ley general si tenemos una ley general de centros públicos de investigación solucionaría muchísimo el asunto administrativo nos estamos enfrentando ahora que cada centro público de investigación tiene su propio reglamento y algunos por ejemplo carecen de un órgano de control que les permita digamos certificar digamos las finanzas hay que contratar un despacho externo si se logra una ley general podríamos unificar y homologar reglamentos que faciliten las normativas y que el momento de trabajar en programas nacionales innecesarios podría ser muchísimo más fácil y dedicaríamos más tiempo a investigar y menos tiempo en trámites es toda mi participación muchas gracias amable muchas gracias doctora Falcón bueno pues antes de concluir voy a ceder el uso de la voz al maestro Enrique González es coordinador de movilidad y cooperación académica e integrante del equipo de trabajo del subsecretario de educación superior doctor Luciano Conchero Borges quien comentará algunos de los aspectos más relevantes identificados a lo largo de esta mesa de trabajo doctor Enrique muchas gracias bienvenido que gusto tenerlo con nosotros muchas gracias José Aguirre muchas gracias a la NUYES y el equipo que está coordinando esta mesa a todas y a todos los participantes quisiera iniciar compartiendo que la subsecretaría de educación superior nos hemos sumado en estos foros en la integración de la relatoría también para para poder conocer directamente cuáles son los distintos planteamientos y que estaremos retomando tanto los documentos que han hecho llegar que estarán todavía enviando por correo por escrito como los resultados planteados en estas mesas de trabajo del día miércoles y del día de hoy en ese sentido voy a retomar algunos de las notas y de los puntos que de momento estamos identificando y destacando pero que serán por supuesto completados complementados con los otros materiales que ya comentaba y bueno pues en ese sentido quisiera yo resaltar algunos de los comentarios que hacían ustedes en primer lugar la doctora Leticia Torres Guerra sobre las bondades que tiene el anteproyecto de ley para la creación de un sistema nacional de centros públicos que puede fortalecer la articulación de sus trabajos mediante el impulso de las humanidades de las ciencias básicas las tecnologías la innovación y de desarrollos tecnológicos también nos compartía la importancia de potenciar la ciencia y la tecnología de alto nivel para poderse enfocar en servicios hacia la sociedad con resultados directos en un mayor bienestar social ese fue un comentario que se ha hecho en varias ocasiones por su parte el doctor Alfredo Ortega Rubio hablaba de que la razón de ser la razón misma de los EPIs es que la investigación esté orientada justamente a la resolución de problemas de la sociedad a lo cual también en comentarios posteriores el doctor Cruz Castillo hablaba justamente de esa importancia de resolver problemas de que los programas de trabajo tengan que estar alineados con los planes estratégicos en ese objetivo de contribución al bienestar y a la solución de problemas y de necesidades entre otros comentarios también el doctor Cruz Castillo nos hablaba de un importante cambio que tiene que haber de parte del Estado que se inicia con estas posturas que se incluyen en el anteproyecto y de la misión de contribuir al desarrollo de una sociedad sostenible en nuestro país retomo también las contribuciones del doctor López Bárcenas sobre la pluralidad cultural el esfuerzo editorial y los criterios que plantean que se deben de establecer para las publicaciones con un impacto directo en el país sobre todo con elementos que retomen las particularidades que enfrentan cada uno de los CPIs algunas cuestiones como presupuesto como relaciones laborales y que bueno que deben de ser parte de esta ley por parte la doctora Liliana Falcón nos habló de la importancia de considerar los reglamentos dentro de los reglamentos algunos temas como la transparencia de gestión asegurar que la práctica coincida con la ley en el aspecto tan fundamental es como evitar algunas prácticas de corrupción de violencias estructurales en los centros y poder avanzar hacia la homologación el establecimiento de protocolos en contra de las violencias estructurales también nos comentó que la ley puede ser un marco que aporta a la homologación administrativa y que esto facilitará en sus reglamentos reducir tiempos en trámites para poderse dedicar a los temas sustanciales retomo comentarios del doctor Samuel Colunga sobre el viraje en la política educativa estableció el artículo tercero constitucional y la integración del derecho a la ciencia como un derecho humano fundamental cosa que es un punto fundamental de la mesa uno que también se está discutiendo en paralelo en este foro agradezco ahí la explicación de la singularidad de la operación de cada uno de los centros públicos de investigación que también tomamos para la relatoria por otra parte la doctora Violeta Glips refiere las necesidades de la ciencia para sanar y reconstruir distintos diferentes aspectos de la sociedad después de la pandemia y sin duda las contribuciones de los centros a la agenda nacional serán muy importantes en ese sentido y sin menoscabo de la autonomía de investigación y de gestión como también se retoman en los proyectos de ley finalmente en los comentarios particulares que retomo del doctor Víctor Manuel perdón Víctor Maldonado Ruelas hace referencia a la pertinencia de los proyectos de investigación pero también a las sinergias que se deben generar entre los centros para que sumen en esas labores las instituciones de educación superior las dependencias gubernamentales tanto estatales como federales y poner un énfasis conjunto en la formación de nuevas y nuevos científicos en el país de manera general también plantearon que la ley debe contribuir con mecanismos de apoyo y financiamiento para el desarrollo de profesionales haciendo cara a una sociedad 4.0 quizá retomar algunos de los comentarios del miércoles en justamente una sociedad 5.0 que controle estos cambios y que oriente estos cambios tecnológicos de una revolución a la que nos estamos enfrentando también retomar que la generación de proyectos de colaboración con los centros públicos de investigación y otras instancias deben de considerar sobre todo la igualdad de oportunidades y la inclusión de nuevos investigadores de nuevas investigadoras y hacerlo de una manera interdisciplinaria transdisciplinaria con interacción y colaboración entre centros concluir con que se debe de partir de que existe una diversidad de condiciones de cada uno de los centros pero que la ley pudiera es el espacio donde tendrá que generar líneas comunes y fortalecer las acciones desde esa instancia federal más alta que la particularidad que tiene cada uno de los centros por todas las acciones de la ciudad esos serían los comentarios y bueno agradecer el espacio muy bien pues agradecemos al maestro Enrique Kuh por esta excelente síntesis que que realizó y reiteramos esta información estará disponible en la página de la asociación las los videos los documentos que nos hagan llegar si es el caso desde luego las relatorías las inscripciones sobre el trabajo de las mesas en fin una información muy amplia y disponible abierta desde luego para que se difunda de la manera más amplia posible pues con la intervención del maestro Enrique Kuh González cerramos las participaciones desde luego agradeciendo la presencia de todos ustedes su interés y sus contribuciones para lograr que en un futuro cercano contemos con una ley general de humanidades ciencias tecnologías e innovación que responda a las necesidades del desarrollo de nuestro país muchas gracias un placer verlos escucharlos y que tengan una muy buena tarde y mejor fin de semana hasta luego chau